Bueno, seguimos con Andrea del Boca en nuestro jardín, que me estaba contando que está faltando a la grabación, ¿está terminando cuántas meses? ¿Está terminando? Falta una semana, diez días más o menos. Creo que la semana que viene ya terminamos de grabar mi astronomía con los dos nervios del final. Y cuando falta, si era la protagonista, que ella se suspende la grabación o va a hacer otra cosa. No te pueden hacer, claro. La producción se va arrancando de los pelos y van haciendo las visiones que no lo está, pero se te juntan ahí las escenas. Tiene que tener una persona que hace una tira, ¿no? Sí, primero creo que uno tiene que tener salud y buen humor. A veces tiene la locura que en este caso ya estamos terminando y estamos grabando para el exterior, con lo cual uno puede faltar y si arreglamos los días y grabamos un día, unas escenas más que otras. Pero cuando tenés que sentir al aire acá, trabajas de cualquier manera. Claro. Claro, claro, claro. Las lágrimas, claro. A veces esas cosas cuando no quedan bien curadas, después, bueno, se arrepienten y es lo que me pasó con esto de... Andrea, cuando terminas, tenía pebajata. No, yo me voy a... 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 Ah, New York, New York, New York. Qué bueno, me encanta. Andrea, ¿sabes cocinar? ¿Te gusta cocinar? Me encanta cocinar. ¿Cocinar? ¿Sí? Sí. ¿Qué hice usted? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, me encanta, me encanta. Me divierte mucho cocinar para... digamos, amigos o para la familia. No, 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 no. trabajo y porque veo televisión todo lo que puedo en referencia y veo lo que se está haciendo por mi trabajo y yo pienso que hay cosas que me gustan más que otras por ahí ahora están pasando programas en un canal de cable de cuando era chica y que no había visto yo y entonces lo veo y me agarra como una cosa ¿qué te pasa con eso? te agarra nostalgia no sé si es nostalgia pero de pronto me veo a mí misma o sea yo tenía esos recuerdos de mi misma y ahora cuando lo veo, que no lo había visto nunca me llama mucho la atención me agarra como es una mezcla de emoción de nervios de decir wow, que chica que era me ha visto rápido el tiempo porque está que tiene que ser la razón en un estudio de televisión no sé si ha jugado lo suficiente sí, sí, sí he sido muy mal criada de chica de los técnicos, los actores me animaba mucho sí, debo reconocer que sí y tengo los mejores recuerdos o sea en general en agosto de este año cumplí 28 años de carrera no, no, no se puede 28 años de carrera ¿qué edad de chica? ¿qué edad de chica? ¿qué edad de chica? ¿qué edad de chica? ¿a los 4? ¿no? unos meses antes de cumplir 4 años 28 años de carrera me están llamando, me voy no, no, no yo voy a jugar yo voy a jugar yo voy a jugar yo digo, hijo acá debe ser el pelo oscuro ha cambiado por color en mi pelo pero me encanta yo estaba pasando más colores pusiste colorada yo no te quiero vender pero te pusiste colorada ¿qué tiene de malo? no se me importa nada yo también he tenido muchas noves sin que nada de malo no, yo no me he pegado con mis novios de Navidad bueno, pero te quiero decir que se termine el amor eso es lo más común sí ¿no? no sé si es lo más común yo no le hago preferiría que no que no pero bueno a veces no son cosas que decir uno sino también decir el otro claro con lo cual uno tiene que saber respetar porque la pareja es de a vos no se puede de alguna forma cuando empezaste a salir con él era muy difícil porque él estaba tan lejos estaba al tiempo lejos vos trabajando y firmando él trabajando no era fácil sabía que no era fácil ¿no? sí, lo sabíamos y bueno creo que quizás fue una de las causas en la medida que uno quiere y se esfuerza y llama mucho al otro como para hacer el esfuerzo de moverse de su lugar y de su ciudad y de su trabajo se hubiese podido salvar en la medida que uno no lo podía llevar a cabo era una de las causas más y por claro como para a mí lo que yo pensaba por él te diga bueno Andrea no quiero que trabajes más quiero que te cases que te hagas mi mujer y que vayamos a las mis fiestas a las demás y a las fiestas con los que me dio bueno y lo iba a hacer iba a extrañar muchísimo no poder dejar tu profesión no esa es una de las cosas que yo no sé porque las mujeres tenemos que renunciar a todo por el hombre digamos yo podía hacerlo durante una temporada creo que también el hombre si nos ama puede dejar un poco de lado sus obligaciones y compartir más tiempo con uno o sea creo que la pareja tiene que estar pareja en tanto en cuanto uno de los integrantes da más que el otro le empezás a pasar para el hogar inevitablemente obvio entonces ahí ya no es parejo lógico claro sí seguro pero bueno creo que de todas maneras yo no no debo decir con orgullo que en general con mis ex novios no me quedaba en tu país a lo mejor estamos sensibilizados sí pero no es tan frecuente eso no no es tan frecuente pero tendría que ser así no viviste dos años o tres años con una persona que fue perpléndida porque tenés que pelearte ¿no? mejor sonarlo conmigo y hablan por teléfono me dan amigos pero es lógico me parece barrio hablamos por teléfono y bueno nos hemos visto cuando yo he ido allá y bueno obviamente que en un principio no es fácil porque uno ha puesto muchas cosas en esa relación entonces pero ahora dentro de 10 años lo vas a mirar y vas a decir ¿cómo pude estar enamorada? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? pero mira el dedo mira el dedo pero el amor es eso también no ve nada no ve ciego claro pero no yo lo veo hoy y realmente primero que nada pienso que son personas maravillosas y que les deseo lo mejor y bueno ya ha pasado un tiempo suficiente y prudente como para que podamos hablar de algún tipo de dolor o de facturas o de decir mi claro claro de sentimiento sí de sentimiento obviamente que ser de lugares diferentes y de ciudades y de países y de culturas tan diferentes todos somos muy latinos y los también por lo que se dedica todo lo que se finanza la comunicación probablemente y en mi caso digamos los factores siempre vivimos con los sentimientos a flor de piel en el seguro ese era otro de los temas en el seguro bueno claro no está la última palabra todo puede no no así bueno andro y vos que la pregunta es ¿cuándo te vas a casar? no no por si me dijo que hay y algo viene así o que termina su cara en algún momento aparece la pregunta ¿cuándo te vas a casar? o te lo he dicho ahora un hombre en 30 años dicen ¿cuándo te vas a casar? ¿por qué dices la pregunta? ¿me importa eso? me importa sí me importa no no es que lo vivo como una asignatura pendiente o sea creo que mis mejores años están por venir que sin duda el amor de mi vida y el hombre de mi vida está por venir y está por llegar y bueno espero que sea para toda la vida con quien forme una pareja con quien tengamos hijos me encantaría formar una familia y tener hijos porque además tengo ejemplos en mi familia hay padres de 40 años que están casados que tienen tres hijos mi hermana está casada también muchísimo tiempo y tiene un hijo que nunca me sopino de la madre que amo y adoro y que tiene este problema es enamorado mi hermana también está casada con lo cual se hace todo tan linda y la última linda bueno es muy difícil que uno conozca a alguien que no sea dentro de este mundo porque trabajamos mucho tiempo dentro de los estudios de grabación o de filmación o de teatro inevitablemente uno se hace en el mundo que se reduce a lo mismo los médicos los abogados es así entonces queremos agradecer que haya sido haya tenido tanto humor para jugar con nosotros una curva y tú dices divina 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 y perdón lo de la pérdida no importa no importa no importa yo te voy a llamar para que venga y te dé una parte de la pérdida y te voy a decir no 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 es que te lo divertí muchísimo me encantó hacerlo gracias por la propuesta y por estar y podría hacerlo y bueno bueno gracias si te hay un contrato después para hacer una película y yo sé que te voy a hacer otra vez creo a muchas de las gente a muchas de las imaginaciones sí yo todo lo mejor para vos todo lo mejor para que fuera de la vida gracias